y ustedes ven que nosotros nos referimos a la sostenibilidad y en ese sentido lo que nosotros vemos es que la tecnología nos permite acelerar el ser sostenibles cuando pensamos en medio ambiente cuando pensamos en inversión social cuando pensamos en la manera de hacer la toma decisiones el gobierno corporativo la tecnología es fundamental y voy a hablar también de tecnología cuando hablemos de sostenibilidad y quiero arrancar por la seguridad industrial este es un indicador que usamos en la industria todos los días el triff el límite triff el número de accidentes incapacitantes ustedes ven la tendencia de ecopetrol casi 3 y el 2021 récord en la historia de ecopetrol desde el punto de vista de seguridad una operación segura es normalmente una operación eficiente y que queremos que los trabajadores los aliados regresen a sus hogares a los campamentos a los sitios de descanso en la misma o en mejor condición a esa en la cual llegaron al sitio de trabajo alberto gracias por el liderazgo ahí alberto ha sido fundamental en términos de lograr esos resultados imposiblemente este es el slide para mí que más son las personas es el punto de vista de que siempre arrancamos pensando primero la vida y es un tema de seguridad personal y es un tema de seguridad de procesos rodolfo hablaba ahorita de la fuga de cuando deja uno el gas abierto y no hay gas de los protocolos de seguridad pues aplican precisamente a todo esto reservas y hay un montón de información en esta gráfica simplemente decirles el último año 200% de reemplazo de reservas cada barril que nosotros produjimos lo reemplazamos por otro barril o barril equivalente en gas y sumamos un barril adicional al inventario a la despensa a la bodega y hoy estamos en 87 años de reservas y ven ustedes la tendencia como ha sido en los últimos años fíjense la crisis del 2015 y 16 y esa crisis del 2015 y 16 lo que en ese momento sucedió en 22 o 23 meses 70 por ciento caída del precio en el cobit nos pasó lo mismo en cuatro meses la industria aprende la industria es muy resiliente resultados alguien me decía pero cómo no va a estar contento con esos resultados que anunciaron esta semana estoy contento pero los altos precios traen otros efectos no deseados hoy como efecto como consecuencia de la guerra en ucrania hay disrupciones serias en las cadenas logísticas inflación han oído hablar del tema la inflación en los últimos días se está sintiendo y eventualmente lo que pasa es que va a venir un efecto inflacionario más duro en los próximos meses los resultados son muy buenos personalmente digo el precio ojalá estuviera un poquito más bajo hoy nosotros necesitamos 35 dólares el barril para ser neutrales desde el punto de vista de utilidad en la primera crisis necesitamos 65 dólares la diferencia son eficiencias más de 20 billones de pesos en los últimos años ingresos de 32 y medio billones de pesos una vida de casi 16 15 9 y utilidad de 6.6 billones de 6.6 billones de pesos la utilidad de todo el año 2021 de los mil 20 perdón 1.7 billones el año arranca muy bien el año empieza muy bien desafíos y les decía principalmente estos temas de inflación nosotros podemos estar viendo cerca de entre un 10 y un 15 por ciento de impacto inflacionario que hay que hacer pensar a largo plazo cambiar estructuras contractuales y hay una gran cantidad de cosas que se pueden hacer plan de inversión de los próximos tres años casi 80 billones de pesos y mucha de esta inversión va directamente a las regiones parte de lo que veíamos en el panel de hace un momento algunos hitos compartir con ustedes algunos hitos Ana que se me hizo Ana que estaba por aquí hace un momento bueno desde saben desde cuando no teníamos dos taladros offshore perforando en este país bueno ustedes son todos muy jóvenes estamos más cerca de la cuarta dosis ya no algunos algunos desde el año 96 1996 no teníamos dos taladros perforando costa afuera hoy en día tenemos uno con shell y por eso pues estaba buscando a Ana después le dicen que la nombre gorgon 2 un pozo delimitador ir a confirmar esa provincia gasífera en el sur del caribe colombiano rodolfo está hablando de señales de gas estamos invirtiendo 1.800 millones de dólares para tener más gas en el mercado el año pasado pudimos entregar 80 millones de pies cúbicos más deslastrar de alguna manera consumos de las refinerías el descubrimiento de liria y w el mantenimiento donde está rafa y la subida de producción en jocol en chuchupa doctora milcar 26 millones de pies cúbicos más ahora que está en manos de jocol operador offshore y el otro pozo con petrobras chuchúa 1996 pues es un hito tener dos taladros perforando en este momento cuatro taladros en casanare hace yo no me acuerdo la última vez que yo vi cuatro taladros de hecho van a ser cinco ahorita está entrando un quinto taladro espectacular rodolfo para ir a buscar más gas para ir a conectar más gas y ahí es importantísimo algunas pre inversiones y ustedes lo decían en el panel ahora para que el gas cuando salga del pozo esté listo para ser conectado con los mercados en brasil con shell también seis nuevos bloques en la cuenca santos nosotros estábamos como ecopetrol enfocados en portiguar se hará fos de amazonas hoy estamos en la cuenca de santos y tenemos un descubrimiento que estamos llevando a desarrollo y por último alguien ha habido hablar de fracking tomás me decía de los pilotos noviembre 2019 noviembre 2019 la producción de fracking en texas era cero marzo dos mil veintidós la producción de fracking en texas es sesenta y un mil barriles se puede o no se puede proyectos de ciclo corto se llaman sesenta y un mil barriles entonces me dicen pero es que ambientalmente eso no funciona la huella de carbono estos barriles es una tercera parte que la huella de carbono la huella de carbono de los barriles tradicionales colombianos una tercera parte 60 por ciento del agua se recicla me dicen es que no da plata bueno ambientalmente puede que no sea tan malo pero es que no da plata el año pasado 100 millones de dólares de utilidad de fracking sirven 100 millones de dólares de utilidad un montón y este año en tres meses 111 millones de dólares de evita 135 pozos 4 taladros ustedes se imaginan que uno pudiera copiar y pegar eso en el magdalena medio o en otras regiones del país se puede ese es el mensaje se puede ambientalmente y se puede desde el punto de vista económico y que bueno que tuviéramos ese gas producido en colombia los pilotos no han sido sencillos han sido discusiones de mucho tiempo ha habido muchos temas judiciales que respeto respetamos obviamente pero también impugnamos la decisión de la tutela estamos trabajando para tener las licencias en firme y poder arrancar el país tiene que decidir de manera informada si quiere los no convencionales o no hablaban ustedes ahorita y rodolfo no sé cuál sea la factura promedio de gas de un colombiano en pesos 40 mil pesos 40 mil pesos 40 millones de colombianos estrategia 2040 nosotros hace un par de meses presentamos en sociedad la estrategia de estrategia que se llama energía que transforma cuatro pilares centrales primero crecer en el marco de la transición energética crecer que el evita de la compañía o sea la utilidad o sea la utilidad antes de depreciaciones impuestos que el evita de la transición energética no hay una receta no hay una receta para transición energética cada país cada país cada sociedad cada compañía tiene que definir cómo se quiere mover en la transición energética crecimiento segundo sostenibilidad cero emisiones netas de carbono al 2050 no sé Kiko cuánta gente hay aquí yo no sé 300 400 personas cada uno de nosotros 400 cada uno de nosotros es responsable por 5 toneladas de CO2 al año cuando yo digo esto la gente me dice y usted por qué se mete conmigo yo qué le hice el tema es que el problema de la neutralidad de carbono de las emisiones es un problema compartido una emisión en Bogotá, en Beijing, en Alaska una tonelada de CO2 es igual a la atmósfera no le importa de dónde viene pero sí hace diferencia dónde pongamos los recursos y dónde hagamos la inversión para reducir las emisiones el enemigo no son las fuentes de energía lo que hay que lidiar son con las emisiones y un concepto nuevo y voy a hablar un poquito más de eso ahora cero vertimientos al 2045 agua nosotros hemos lanzado un concepto desde Ecopetrol que es el de la neutralidad en agua así como queremos ser carbono neutrales queremos ser agua neutrales hoy todo el mundo habla de cambio climático y de CO2 el agua viene el agua es la próxima gran conversación conocimiento de vanguardia voy a hablar un poco más en detalle en eso generar unos 20 a 30 billones de dólares 20 mil a 30 mil millones de dólares a través del conocimiento de vanguardia el 70% de los empleados del grupo Ecopetrol hoy somos 18 mil empleados aprenda a hacer las cosas de manera distinta o aprenda a hacer cosas diferentes algunos de ustedes me habrán oído yo soy de la era del pre internet cuando yo empecé me da risa a ver si ha sido en la universidad yo cargaba mis tarjetitas perforadas porque no había computadores nos tocó aprender tenemos que aprender o desaprender y aprender a hacer cosas distintas eso nos puede generar un montón de valor y por último darle retorno a los accionistas el gobierno es el mayor accionista del grupo Ecopetrol 88 y medio por ciento pero también tenemos 250 mil accionistas los principales después del gobierno los fondos de pensiones a través de los fondos de pensiones son 18 millones de colombianos que son dueños indirectamente de un pedacito de Ecopetrol para entender un poco el impacto me dicen bueno pero usted no ha hablado de petróleo y de gas aquí está y qué quiere decir esto todas las fuentes de hidrocarburos son importantes no hay una o hay otra y ustedes ven hay una apuesta muy grande les mostraba yo los taladros offshore les mostraba el fracking en Estados Unidos hablábamos de Brasil la parte azul oscura producción básica la producción básica declina de manera natural un poco más del 15% todos los años si yo arranco un año el primero de enero el 31 de diciembre tengo 100 mil barriles menos de producción o sea tengo que correr muy rápido para quedarme quieto esa es la producción básica recobro secundario primer trimestre de este año 38% de la producción de Ecopetrol viene del recobro secundario inyección de agua inyección de polímeros inyección de gas y ustedes que ven ahí fracking no convencionales en Estados Unidos y en Colombia y es fundamental miren el 2030 2030 estamos diciendo en condiciones de precio no tan altas como las que tenemos hoy en día podemos estar hablando de 800 a 850 mil barriles importante para el país o no importantísimo importantísimo ese número si el precio está más alto podría ser 900 a 950 mil barriles Colombia tiene los recursos tiene los recursos para que sean desarrollados y ustedes ven unas cifras en exploración y en no convencionales yo les hablé de la producción miren 12 mil millones de dólares de inversión en exploración y producción este es el corazón del negocio y hay que cuidarlo y hay que decirlo así sin que le dé a uno pena que a veces a uno le dicen usted que hace petrolero así como con pena pero no nos tiene que dar pena tenemos como industria uno pues que ser mucho menos arrogantes y acompañar también la recuperación y el crecimiento del país entonces fíjense todas las fuentes exploración importante y ustedes ven un pedacito en blanco pues que tenemos que ir a buscar la buena noticia que al 2030 tenemos bastante certidumbre sobre dónde están las fuentes de estas moléculas es un trabajo muy bueno que han hecho los técnicos TESG en inglés diría Technology Environmental Social Governance Sostenibilidad y voy a darles algunos ejemplos primero a través de ciencia tecnología e innovación el año pasado certificamos beneficios a la operación de 350 millones de dólares podemos medir cuál es el beneficio de la tecnología los robots que usamos en la operación hoy tenemos unos 200 robots todo el tema de automatización de campos usar blockchain en sistemas de transporte inteligencia artificial o tecnología en materiales tecnología en tratamiento de agua que son las cosas que ustedes ven a la derecha no voy a entrar en muchísimo detalle estamos también generando y creemos que es una responsabilidad un rol que podemos jugar desde Ecopetrol este tema de los ecosistemas de tecnología fundamental y ustedes ven en el mapa del país primero aquí cerquita un centro de tecnología para la transición energética hidrógeno y petroquímica Cartagena o un centro de biodiversidad biodiversidad en el meta nosotros llevamos unos 17 18 años sembrando 180 especies en el meta de árboles frutales cultivos árboles maderables los árboles crecen esto con agua de producción tratada es el riego crecen a 3 veces la velocidad que un árbol comparable que no tiene este riego se imaginan que uno como industria pudiera usar el agua que producimos producimos mucha más agua que petróleo Rubiales Nelson se acordará 98% de corte de agua cada barril de petróleo viene con 49 barriles de agua 49 barriles de agua se acuerdan del concepto de agua neutralidad por eso es tan relevante en el meta o tecnologías 5.0 o con ISA ustedes la ven ahí todo el tema de transición energética almacenamiento de energía el ICP que también está entonces como generamos ecosistemas en el país y por fuera uno trabajando por ejemplo con la autoridad de innovación de Israel estamos trabajando en temas de agua con ellos o con Tecnalia en España y en Europa o en Brasil con Rockstar a través de ISA o dos temas muy bonitos el tema de agua estamos generando una plataforma abierta para la industria con Amazon Web Services y con Accenture para manejar el agua de la operación de Ecopetrol y la idea es que hacia el mes de julio o agosto ya tengamos una plataforma operativa Rafa nos contaba en estos días que ver el entusiasmo de la gente en la operación cuando entienden cómo pueden pasar de tener un problema en el agua a tener una oportunidad algunos se acordarán cuando uno perforaba un pozo hace 20 o 25 años y aparecía gas era un chicharrón era un problema no tengo equipos quien se consigue un compresor me toca quemarlo hoy decimos pero como así si el gas es fundamental con el agua tenemos que hacer un cambio de chip también y tenemos otra plataforma similar en emisiones que estamos trabajando con Microsoft y con IHS Market aspiración que esta agenda les decía yo nos permita generar de 20 mil a 30 mil millones de dólares cuáles son las temáticas que estamos trabajando y ya las hemos identificado esto pues la lista inicial era mucho más grande recobro y reservas importante seguir encontrando moléculas de hidrocarburos es absolutamente fundamental cero diluyente nosotros somos expertos mundiales en encontrar producir y transportar crudos pesados ¿cómo hacemos para tener menos diluyente? cero hurtos es un problema es un problema hoy tenemos tecnología no voy a entrar en mucho detalle Jorge no se me preocupe para detectar en tiempo real la instalación de válvulas ilícitas en los soliductos tecnología que no teníamos hace un par de años autonomía las operaciones carbono neutralidad en fin ustedes ven que hay una gran cantidad de áreas en las que estamos trabajando 493 mil toneladas de CO2 evitadas en dos años 493 mil como ingenieros que somos pues muchos de los que estamos acá a uno le encanta medir las cosas lo que uno mide lo gestiona 493 mil toneladas de CO2 las emisiones de alcance 1 y 2 de Ecopetrol 13.5 millones de toneladas al año Colombia emite unos 300 millones de toneladas al año o sea son muy bajas las emisiones de alcance 1 y 2 si yo le sumo las emisiones de alcance 3 que son aquellas emisiones o sea las emisiones de alcance 1 de ustedes son mis emisiones de alcance 3 cuando utilizan la gasolina o el gas ese número de 13 con 13 y medio millones de toneladas se convierte en 130 millones de toneladas 10 veces más y eso le pasa a la mayoría de las compañías ¿qué hemos hecho? hoy tenemos tres compañías que ya son carbono neutrales certificadas por el Icontec Zenit en particular 280 mil toneladas que se compraron a una comunidad en el Chocó ustedes los ven Delfines Cupica durante más de 10 casi 20 años han protegido 103 mil hectáreas de árboles Zenit ¿qué hizo? hizo el inventario hizo un plan de reducción de emisiones y lo que no se pueda reducir se compensa y esa plata que se pagó por esas emisiones va directamente a las comunidades espectacular y tenemos también para ODS y Ocensa y ya tenemos como lo ven ahí Bicentenario de Odele y por otro lado el año pasado hicimos la venta del primer millón de barriles de Castilla carbono compensado ¿eso qué quiere decir? que esos barriles la huella de carbono desde el Meta hasta la China se compensó y los compradores pagaron un precio adicional para tener un cargamento carbono compensado este año vamos a hacer cinco cargamentos más Bernardo ¿qué se me hizo? ¿qué hubo? esta es una historia muy bonita esto tiene que ver con la CIRA la CIRA 1918 donde arrancó la industria y esto empezó por una conversación en un foro de Naturgas hace muchos años todo el mundo hablaba que bueno que no estamos en la industria del carbón porque vienen por los carboneros yo decía nosotros seguimos en fila la discusión sobre petróleo y gas y hidrocarburos es la discusión que sigue decían bueno pero es que el gas es mejor perdón hace el comentario que voy a hacer que el carbón y uno dice si siempre y cuando uno lo queme porque las emisiones fugitivas del gas metano son peores que el CO2 y haciendo un ejercicio en la operación con cámaras que nos permitían ver las emisiones de los tanques y les cuento una cosa cuando mostramos esas películas en el comité directivo de Ecopetrol había una persona no voy a decir el nombre al lado mío y tenía una lágrima en el ojo y le dije ¿qué pasó? los tanques infrarrojo viendo las emisiones de los tanques ¿no? decía en 30 años subiendo y bajando de esos tanques yo no me había dado cuenta de esas emisiones el año pasado cerramos 700 fugas de emisiones fugitivas o sea identificar medir y actuar fundamental y a raíz de eso Bernardo ya lleva el cuento desmantelamos esos tanques hicimos tanques nuevos con menor utilización del gas temperatura más baja utilizar algo que tenemos gratis casi siempre la gravedad y hoy en día el gas que no se utiliza en el procesamiento ¿qué hacemos? ¿lo vendemos? ¿o lo tenemos en planes sociales? fíjense cuando uno dice esa tea que está quemando o ese gas que está fugando es plata es plata y tenemos que también pensarlo en ese sentido entonces es un ejemplo muy bonito tecnología chipchombiana ¿no? colombiana que se está aplicando no solo en la sira ustedes ven también en Cantagallo en Castilla y en Chichimén me faltan ya tres minuticos renovables Tomás decía todo el mundo cree que transiciones renovables coincido con usted no es renovables renovables es un pedacito de la solución los renovables tienen temas de confiabilidad no uno tiene energía cuando hay sol si es solar y eólica normalmente cuando hay viento temas de almacenamiento de energía son fundamentales todo esto para decirles que nosotros en los últimos años venimos 50, 100, 200 400 megas cada año multiplicamos por dos las energías renovables y tal vez la cifra que a mí más me gusta el parque San Fernando 61 megas 38% Jürgen de mano de obra mujeres 38% de mano de obra mujeres en el parque primero que hicimos Castilla 28% y además no hacen paros no hacen huelgas y le dicen a uno ingeniero para muchas de ellas el primer trabajo ahora que estamos trabajando ahora si sabemos donde se va la plata espectacular y queremos hacer más a Milcar 400 no es la meta tenemos que seguir esa es la meta volante que está muy de moda en estos días renovables es fundamental estamos mirando eólico también estamos mirando geotermia también utilizar la energía que nos dan los yacimientos para poder hacer generación hidrógeno Ricardo hablaba de hidrógeno hace poco nosotros instalamos un electrolizador no dirá el primero el segundo bueno hay dos pilotos de hidrógeno verde en el país este es para meterle hidrógeno a los digamos a las corrientes de hidrógeno de la refinería y mejorar la calidad de los combustibles atrapando el azufre de la gasolina y del diésel y este electrolizador son unos 7 mil kilogramos 7 mil kilos más o menos al año que está en operación ya pues vienen 2 mil 500 millones de dólares de inversión tenemos visualizado ¿qué queremos hacer? ampliación y reemplazo de capacidad de producción de hidrógeno en refinerías el mayor productor de hidrógeno en el país es Ecopetrol y la mayoría de ese hidrógeno es hidrógeno gris viene el gas metano separamos el hidrógeno y el CO2 ese CO2 lo podemos reutilizar tendríamos hidrógeno azul y el verde que es este con renovables y Ricardo añadiría al tema de hidrógeno una variable central y crítica el precio de la energía y esto hoy el hidrógeno verde puede costar 6 veces más y ayer pues sé que hablaron de hidrógeno un montón 6 veces más que el hidrógeno gris tenemos que recorrer ese camino entonces pues bien importante también la apuesta desde el punto de vista de hidrógeno reemplazo en refinerías blending como lo que están haciendo en Promigas movilidad estamos ensamblando el primer bus de hidrógeno ya en el país con Fanalca y eso vendrá me acuerdo cuando nos decían esos buses de gas no suben hasta suba en Bogotá no llegan y hace unos 5 o 6 años se trajeron los buses se hicieron las pruebas 2000 buses dijiste que hay de gas y el tema de exportación uno podría exportar combustibles sintéticos o amonia en fin hay una gran cantidad de cosas para hacer con el hidrógeno soluciones naturales del clima Santiago un esfuerzo grande también para compensar desde lo que hace Ecopetrol las emisiones que no podemos reducir ustedes ven algunos de los aliados estratégicos con los que estamos trabajando conexión Jaguar desde ISA interesantísimo 800 mil hectáreas protegidas y el proyecto Vida Silvestre son 120 mil ahí dice 125 mil 125 mil ahí entre esos dos programas un millón de toneladas de CO2 un montón de CO2 que estaríamos también compensando ecoreservas ya hoy tenemos 15 ecoreservas en el país áreas de la operación que hoy estamos destinando a preservación conservación investigación trabajo con comunidades y ustedes lo ven a lo largo y ancho del país unas 15 mil hectáreas agua neutralidad les decía que iba a hablar un poquito de este concepto rápidamente coger el agua que capto para la operación procesos industriales en las refinerías reinyección una cantidad de temas todos los días como la bajo en 66% primer punto y eso son costos de energía costos de mantenimiento de equipos normalmente o en muchos de los desarrollos de los campos el cuello de botella viene por la capacidad que uno tenga de manejo de agua no por la capacidad de tratamiento de manejo de hidrocarburos lo que a uno lo pone en dificultades a veces es el agua no tengo suficiente capacidad entonces reduzco el agua que capto y reduzco los vertimientos el año pasado cerramos 90 mil barriles de vertimientos en el Magdalena medio 90 mil barriles diarios el fracking puede necesitar 100 120 mil barriles 90 mil barriles diarios menos que no regresan al Magdalena y lo último lo que no se logre bajar en captación o en vertimientos se compensa un concepto muy parecido al del CO2 por eso quería presentárselos porque es parte de lo que nosotros estamos digamos impulsando y estamos trabajando con industria tenemos la oportunidad la semana entrante de ir a presentar esto en un foro internacional por fuera del país que la gente nos dice oiga ese concepto de agua neutralidad eso que es cuéntenos un poquito más rápidamente sé que ya me dicen aquí se ha terminado su tiempo dos minutos ISA les cuento muy rápidamente hoy tenemos ocho áreas identificadas de trabajo por ejemplo infraestructura lineal con Zenit infraestructura eléctrica con ecopetrol cuando tenemos una tormenta eléctrica por ejemplo y se nos caen los sistemas de transmisión se para la producción ¿cómo hacemos para evitar eso? es un montón de planta es un montón de producción diferida conocimiento todo el tema de ciberseguridad gestión ambiental la entrada de ISA a los Estados Unidos Tomás nos hablaba del caso de Texas las oportunidades en Estados Unidos son muy grandes y esto es aquí en Barranquilla Ramón hace ocho días Águeda y Víctor pues aquí Tomás no nos dijo que habían recuperado al mañanero pero sí que no le tocaba ir a donde el vecino a las cuatro de la mañana hacerle el desayuno y que hoy se lo puede llevar a Víctor en bata bueno baby doll bata ella dijo bata el caso es que esto y Ramón pues un trabajo con ustedes con la alcaldía 14 mil nuevos usuarios y yo creo que uno ver el cambio real que hace en la vida de una familia el que tengan energía eso no lo paga nada 14 mil nuevas familias que van a tener gas todavía tenemos un montón de familias en el país que utilizan leña y carbón pero esto también es posible de las experiencias más bonitas fíjense el impacto de la pandemia nos dio muy duro el 20 terminé me tomé un par de minutos más pero bueno había algunos mensajes que sí me parecía importante compartir con ustedes el tema de ser sostenibles fundamental esta industria tiene el conocimiento la tecnología la gente y los recursos para liderar ese cambio tuve la oportunidad de estar en COP26 conversaciones muy duras muy difíciles porque la industria no era parte de los invitados a sentarse en la mesa hoy en día a raíz de la guerra en Ucrania nos dicen que más pueden hacer ustedes que más pueden hacer ustedes 30% del gas que consume hoy Europa viene de gas de fracking en Estados Unidos y los europeos nos mostrará Tomás pagan 7 veces más por el gas o 10 veces más por el gas hoy en Colombia tenemos gas colombiano no me estoy oponiendo a la importación del gas la planta de Cartagena de regasificación ha sido fundamental de hecho en pocos meses vamos a montar micro LNG en Buenaventura micro LNG en Buenaventura para esos sistemas o sitios del país donde no hay infraestructura esto para decirles mire la industria tiene todos los elementos para ser parte de ese cambio hay que proteger la industria no por el hecho de proteger el negocio sino porque es fundamental que los colombianos tengan gas tengan el petróleo y podamos refinar en Colombia hoy en día ya estamos arrancando la operación de la ampliación de Reficar Reficar de 150 mil a 200 mil barriles ya empezó el proceso de arranque ¿para qué? para acompañar el crecimiento de la demanda del país y cierro con esto hablábamos de gas no pagaríamos 40 mil en promedio sino 160 200 mil pesos y el galón de gasolina no pagaríamos 9 mil 9 mil 500 sino 20 mil pesos si tuviéramos que importarlo ¿impactaría eso a los colombianos? cuando el 70% 70% de los dueños de los 10 millones de dueños de motos en el país 70% son de estratos 1 y 2 yo estoy convencido que sí en últimas darle energía a los colombianos y a las comunidades de otros países donde operamos es una de las maneras más poderosas de cerrar las brechas que hoy tenemos Kiko nuevamente gracias por la invitación y a ustedes muchas gracias aplausos gracias 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 gracias